Hoy me dieron la noticia La pena que tú me das Porque yo quise ofrecerte Un hogar, darte mi nombre Es que siempre te he querido Y no te puedo olvidar Pero al darme esta noticia Siento que se va mi vida Por favor no me hablen de ella No me hablen de ella, mamá Por favor no me hablen de ella No me hablen de ella, mamá Esa noticia Hoy me atormenta Esa noticia De Navidad Esa noticia Mi pena aumenta Esa noticia Dice verdad ¿Qué crees tú? Que de ti nada sé Que me engañas tal vez ¿Qué crees tú? Que tan tonto yo soy Que cuenta no me doy Que tu amor no es verdad Yo sé mucho de ti Ningún tonto yo soy Yo te tengo piedad Ni tu cuerpo ni tú Me interesan ya más Ya perdí mi bondad Todo llega a cansar No hay razón de seguir Este nuestro final Tu egoísmo, tu orgullo Tus caprichos me hartó No supiste entender Tu egoísmo, tu orgullo Tus caprichos me hartó No supiste entender Porque me dijiste Que tú me querías Si ya no me amabas Porque me engañabas Fuiste mentirosa Porque me fingías Un amor tan grande Que ya no sentías El tiempo se encarga De borrarlo todo Todo ese cariño Que por ti sentía La que me arrancó De mi pobre alma Todas esas lágrimas También mi alegría La que me arrancó De mi pobre alma Todas esas lágrimas También mi alegría Hoy mi amor es odio Mi sonrisa y llanto Todo lo cambiaste Aunque te quise tanto Fui el pasatiempo Que tarde usabas Tu perdiste el tiempo Conmigo jugaste Fuiste mentirosa Porque me engañabas Hoy mi amor es odio Porque me engañaste Que alegría madrecita Eres en mi vida Todo La luz de mis ojos Mi felicidad Gracias Mamá Tener una madre Es tenerlo todo Dice un proverbio Y esa es la verdad Sentir que la vida Es mucho más linda Cuando a mi lado Sonriendo Tú estás Yo te quiero mucho Madrecita mía Fuente de cariño Símbolo de paz Eres en mi vida Toda la alegría La luz de mis ojos Mi felicidad Eres en mi vida Toda la alegría La luz de mis ojos Mi felicidad Madre tan querida Yo siempre quisiera Sentirme Sentirme niño Y a tu lado Estar Saberé que el amor Del Señor Y del cielo Solo es comparado Al de mi mamá Saberé que el amor Del Señor Y del cielo Solo es comparado Al de mi mamá En ese hogar Los tres serán felices Hasta que el padre Se dedicó al alcohol No había un día Que no llegara ebrio Que en su locura Maltrataba a la mujer El hijo pide Reza, implora y llora Para que el vicio Abandone a su papá Hasta que al fin Su ruego es escuchado Promete el padre No volver a tomar Parecería que aquí acaba la historia Y que el final Podría ser feliz Pero el destino Inexorable y limpio Aquel hogar Lo dejó sin mamá Desde aquel día La historia se repite Noche tras noche Por rato está el papá En su locura Conversa con el vaso Creyendo que en el fondo Está la que se fue Aquella tarde Que vuelve del trabajo Encuentra al hijo Subido en el licor Llorando al niño Contenta al bien tomado Yo también quiero Conversar con el amor Como tú lo haces Cuando está bien borracha Déjame verla Tan solo una vez más Como tú lo haces Cuando está bien borracha Déjame verla Tan solo una vez más Cuando yo ya me vaya Cuando ya esté solita Si de veras me quieres Recuérdame Recuérdame Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te pido Recuérdame Recuérdame No te olvides de mí Le pido con el corazón Al cielo con gran devoción Que no me eches al olvido Que yo por el cielo Juro tenerte en mi corazón Sé muy bien que me quieres Sabes bien que te quiero Y por eso te pido Recuérdame Recuérdame No te olvides de mí Youtube.com Barra Picala finita